Siente la emoción de Ola con Paulina y Nicolás en su entrevista más sincera a los dos años de su boda. Lidia Vos ante su divorcio de Alberto Martín. Tragedia en el Día de la Reina de Holanda. La duquesa de Alba protagonista de la Feria de Sevilla. En una espectacular fiesta, homenaje a Oscar de la Renta en Barcelona. Boda de Jean d'Orléans con Filomena de Tornos en Chantilly. Una española en la corte de Orléans. Y mucho más solo en Ola. ¡Disfrútala!